El campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández convertido en un circuito de campo a través. Casi un centenar de estudiantes compitiendo por ser los más rápidos en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Luego veremos el resultado. Antes, como siempre, dentro cabecera. La Cátedra Mystery Dells de la Universidad Miguel Hernández ha impulsado una iniciativa singular, construir una cápsula del tiempo que contenga recuerdos y mensajes del Elche de 2017 y, especialmente, del mundo de la Festa. La cápsula se abrirá en agosto de 2074, coincidiendo con el 150 aniversario de la restauración del Misteri. Esto, cuando se abra la cápsula, provocará también ciertas risas y ciertas sorpresas por saber lo que se investigaba hace tantos años. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, quiso que la cápsula del tiempo del Misteri guardara para la posteridad un ejemplar de la revista científica UMH Sapiens, en la que se recogen los 20 años de investigación de la Universidad. La cápsula se abrirá en agosto de 2074. Quienes la abran vivirán un regreso al pasado. Verán la Festa tal y como la conocemos hoy y conocerán cómo era la UMH cuando apenas tenía 20 años. Como universidad que somos, uno de nuestros vínculos más fuertes se establece con todos sus elementos culturales y especialmente con el Misteri, como el más representativo de todos y no solo por ser patrimonio de la humanidad sino, sobre todo, por ser patrimonio de todos los ciudadanos de Elche". La cápsula contiene muchos mensajes. Del alcalde de Elche, de miembros del Patronato del Misteri, de escolanos, tramoyistas y otros participantes de la Festa. Este sarcófago del tiempo, donde se guarda la memoria del Elche de 2017, reposa en una ermita contigua a la Casa de la Festa. Y es que este lugar, la Ermita de San Sebastián, es la verdadera cápsula del tiempo del Misteri de Elche. Es una cápsula en sí misma. No debemos olvidar que esta construcción que nos acoge es coetánea a la Festa, anterior incluso a la basílica que nosotros conocemos y en la que representamos el Misteri. Este lugar se sabe toda la historia del Misteri. Por eso la cápsula tenía que estar aquí". Este viaje en el tiempo es una iniciativa de la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández, como muestra del compromiso de la UMH con el patrimonio cultural de esta ciudad. La Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández dispone de un servicio de WhatsApp para resolver las dudas planteadas por los estudiantes de la UMH de manera rápida y directa. Las cuestiones más demandadas están relacionadas con las notas, los exámenes y las tutorías con profesores. Resolver todas las dudas de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández a través de un WhatsApp. La Delegación General de Estudiantes de la UMH mantiene abierto este servicio de mensajería instantánea para ayudar a resolver problemas a golpe de clic. La encargada del servicio de WhatsApp es esta estudiante que trata de dar respuesta lo más pronto posible a todas las cuestiones que le plantean. Cojo el móvil y respondo en el momento. Si manejo la información desde el primer momento, si no, si tengo que averiguar algo, pues sí que me tomo un poco más de tiempo. Lo averiguo bien y así contesto. La idea surgió de que a todo el mundo, por algún momento, por hecho por ver, le da miedo escribir un correo. Entonces, surgió la idea de poner un número de WhatsApp en el que estuviera ciertas horas al día en lo que es la Delegación General de Estudiantes y se pudiese atender todas aquellas que los estudiantes estuviesen. El número de consultas sufre altibajos en función de la época del curso. De media, se reciben unas 10 preguntas diarias. Exámenes y tutorías suelen centrar el interés de los estudiantes. Por ejemplo, si publican con nombre, apellidos y DNI, cuánto tiempo tienen para reclamar, todo lo que tiene que ver con notas. Notas, tutorías. La Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández está presente en otras redes sociales como Telegram, Facebook y Twitter. Pero para las consultas, WhatsApp es la más eficaz. Preguntas concretas y respuestas rápidas en este número que ven impreso en sus pantallas. Radio UMH ha celebrado esta semana el Día Mundial de la Radio y lo ha hecho de la mejor manera posible. Con una programación especial en directo desde el edificio Altavix, en el campus de Elche. Cinco programas, formatos y géneros distintos. Informativos, magazines, tertulias, cultura o historia. Todo en directo y conducido por estudiantes, profesores o trabajadores de la UMH. Entre los invitados estrella, el rector, que contó sus recuerdos y su vinculación con la radio. Y también en el edificio Altavix, el equipo Sabinat Rai UMH ha instalado este contenedor solidario. Aquí se pueden depositar juguetes, ropa y material escolar que estos estudiantes de la UMH repartirán en aldeas del desierto de Marruecos. Lo harán durante su participación en el Rally para Estudiantes UniRai. Pueden hacer sus aportaciones hasta el 21 de febrero. Ese día se celebrará una jornada solidaria para presentar oficialmente al equipo Sabinat Rai de la Universidad Miguel Hernández. El Instituto Nou Derramador de IBI ha ganado la fase local de la Liga de Debate de Secundaria y Bachiller de las Arsabives, que se ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández. Ha sido la primera vez que la UMH ha acogido esta competición, donde se fomentan las habilidades de oratòria en valenciano entre los alumnos no universitarios. Tenen drets els animals? Ese ha sigut el tema de debat entre els estudiants que han participat en la Lliga de Debate de Secundaria i Bachillerat organitzada per la Xarxa Vives i Escola Valenciana. La Universitat Miguel Hernández s'ha estrenat enguany en esta competició. Després de tres dies debatint, el guanyador de la fase local de la UMH ha sigut l'Institut Nou Derramador Divin que ho feia així de bé. Un dia a Pitágoras va veure un home que maltratava un gos i li va dir que, parés de fer-ho, doncs havia sentit en els plors del gos la veu d'un vell amic. Tanmateix, Arthur Schopenhauer afirmava que aquell que escurera amb els animals no pot ser un bon home. Com veieu, aquests tres filòsofs, entre d'altres, eren defensors dels drets dels animals com nosaltres. L'objectiu d'esta Lliga de Debate és fomentar l'ús de la paraula sota el format d'un enfrontament dialèctic entre dos equips. Uns argumentant a favor i altres en contra. Es tracta de treballar en equip, que els estudiants d'ESO i batxillerat aprenguin a parlar en públic i que ho facin en valencià. El jurat ho valora tot. Ha sigut la primera vegada que he vingut. A més, jo no parlo valencià, aleshores crec que és una bona manera per a donar-li més força al meu valencià. El jurat, després, valora les destresses argumentatives, però també valora el llenguatge verbal i no verbal, valora la capacitat que tenen per a respondre les preguntes. És a dir, crec que genera en ells unes destresses i unes eines que després vindran molt bé per a la vida en el futur. Esta Lliga anàix a partir de l'experiència de la Lliga de Debate Universitària de la Xarxa Vives, on participa la Universitat Miguel Hernández des de fa deu anys. L'equip guanyador de cadascuna de les eliminatòries locals tornaran a debatre l'última setmana d'abril a la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. La Universitat Miguel Hernández ha organizado por primera vez la carrera Campo a Través del Campeonato Autonómico de Deportes Universitario, el CADU. Casi un centenar de estudiantes de todas las universidades valencianas han recorrido un circuito diseñado por el interior del campus de Elche. Vamos a verlo. A las 11 de la mañana comenzaba la carrera Campo a Través del Campeonato Autonómico de Deportes Universitario, que este año se ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández. Primero, la modalidad femenina en la que participaban 31 atletas llegadas de todas las universidades de la Comunitat Valenciana. Las mujeres debían correr 6 kilómetros. Una hora después salían los participantes masculinos. Casi 70 atletas y 8 kilómetros de recorrido por un circuito complicado diseñado por el interior del campus de Elche de la UMH. Hemos dividido entre asfalto y tierra para que sea un circuito mixto. Hemos tenido dos zonas de subida donde hay una pequeña montañita para que sea algo distinto y, digamos, también divertido. Y, sobre todo, lo que más me gusta a mí es que hemos hecho un circuito muy largo con muchas restas para que los atletas expriman la velocidad y que haya rivalidad a la hora de adelantar y todo. Los ganadores, tanto masculinos como femeninos, son atletas universitarios. La UMH estuvo muy bien representada por un estudiante de Ingeniería Informática que obtuvo la medalla de plata. Es la primera vez que lo he corrido, en verdad. Es mi primer año en la Universidad y, en verdad, muy contento. Estoy preparando mis objetivos, pero bien, he llegado bien aquí y he salido y he disfrutado y ya está. Muy buen ambiente en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández porque, tan importante como ganar medallas de deporte universitario, es compartir experiencias entre estudiantes de todas las universidades valencianas. ¿Creen que los participantes de la carrera Campo a Través habrán tenido agujetas? Y, por cierto, ¿qué las provoca? Hoy se lo hemos preguntado a nuestros expertos en Descubre con la UMH. Las agujetas son lesiones microscópicas del tejido que envuelve a los músculos y a los tendones. Aparecen al realizar un ejercicio al que no estamos acostumbrados y generan una reacción inflamatoria local que produce dolor al cabo de unas horas cuando llega a irritar las fibras nerviosas. Pero son realmente un mecanismo de adaptación del cuerpo, ya que una vez desaparece el dolor, el tejido muscular afectado queda reforzado para soportar más carga o más peso. Sufrimos las agujetas cuando realizamos acciones musculares como las de frenado, a las que no estamos muy acostumbrados a hacer con una intensidad alta en el día a día. Las acciones de frenado obligan a que los músculos que están haciendo fuerza se estiren a la vez, como por ejemplo sucede en la parte anterior de los muslos al bajar las escaleras o en los brazos cuando sujetamos un peso y lo dejamos de nuevo en el suelo. Al contrario de lo que se cree, las agujetas no se quitan bebiendo agua con azúcar y limón, ni se deben a la formación de cristales de ningún tipo en el vientre muscular. Para prevenirlas, el ejercicio debe ser progresivo, ya que aparecen por un esfuerzo no habitual y el remedio para mejorar la sensación del dolor es aplicar frío, masaje y, sobre todo, contraer la zona de forma suave. Nueva sesión de los talleres de Cultura Lab donde los participantes experimentan las propuestas artísticas que ofrece la Sala Universitas de la Universidad Miguel Hernández. Hoy, alumnos de un colegio de Elche, aprenden que el arte se puede ver desde muchas perspectivas y que no tiene por qué estar encerrado en cuatro paredes. Vamos a ver un tipo de arte que, a lo mejor, no soléis ver, pero que consiste en algo que hacemos todos los días, que es caminar. ¿Puede ser arte caminar? Puede ser arte. Caminar por un espacio y observar lo que nos rodea nos descubre todo un mundo de emociones. Todo es susceptible de comunicar y de transmitir. El espacio público es un lienzo sobre el que pintar. Un barro que moldear. Esa es la filosofía que inspira el nuevo taller de Cultura Lab de la Universidad Miguel Hernández. Estos niños del Colegio Ferrández Cruz de Elche han visitado la muestra Lugares Comunes, ubicada en la Sala Universitas de la UMH, para observar y redescubrir el espacio desde una mirada artística. Primero, han transitado por la sala, observando lo que encuentran a su paso. Después, han hecho su propio mapa del recorrido por la exposición. Un trayecto que les servirá para contar una historia, aunque a veces tomen atajos imprevistos. Una chica que salía de su casa a recorrer las calles y por las calles se encontraba con todos estos dibujos. Una niña que se fuga del colegio para venir aquí a visitar todo. La misma exposición de la Universidad Miguel Hernández genera diferentes historias. Hay muchas maneras de ver el mismo espacio, de vivirlo, pero todas son igual de válidas. Todo está en los ojos de quien mire. Nos vamos y esta semana lo hacemos igual que comenzamos. Corriendo. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!